Bueno, les invito a que abran su Biblia en la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 14. O bueno, aún el 15 pudiésemos leer también. Bien, Tito, capítulo 2, desde los versos 11 hasta el 15. Yo voy a leer la versión Reina Valera del 60, que es la que siempre utilizo. Y cada uno imagina, no sé cuántas versiones están utilizando. Dice así. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y absorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprece. Como les dije antes de comenzar el culto, me llamaron una pareja que, bueno, son de asamblea, hermano, y ellos tienen un material que yo necesito para mi trabajo doctoral. Y estábamos hablando acerca de lo que hoy se está enseñando en las iglesias. El título que yo le puse para la predicación de esta tarde es El futuro con futuro. Esta mañana me gocé también una reunión, mientras cuando terminé de estudiar me dio tiempo y pude entrar en un culto para escuchar y compartir al cien por cien lo que el predicador estaba diciendo. Porque no era una casualidad, es una realidad, es una realidad que se nos está dando y que se nos va a dar y que nosotros no debemos ignorar ni relajarnos. Y estaba hablando acerca de que lo que hemos pasado hasta aquí, este periodo de cuarentena, relativamente ha sido fácil. Quédese en casa, más que bien no nos ha faltado para comer, para estar, para ir pagando nuestras cosas. Cierto es que se ha aplicado el ERTE en muchos hogares. Quizás no ha habido toda la holgura que se hubiese querido. Pero se cumple una vez más. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni descendencia que me indique pan. Bueno, ha habido para ir cubriendo. Bien, hasta aquí podemos decir que es la parte dura y a su vez la parte complicada. Y ahora estoy observando en estos últimos tiempos, en esta última semana ya desde que pasamos de la fase cero a la fase una, las iglesias se están relajando de tal forma que están volviendo otra vez a la rutina de lo que estaban cometiendo. Al error de no persistir, pensando que bueno, esto fue un bache temporal. Lo que no pensamos es que esto no es un bache temporal. Esto es un bache que se va a prolongar en el tiempo y que ojalá fuese más pequeño que esto. No va a ser más exagerado que esto. Esto es bueno hablarlo y tenerlo presente. Porque aún aquellos que creen estar firmes, y esto lo digo porque he visto ya algunos casos, se están vanagloriando del asunto, se están diciendo, bueno, ya lo peor pasó, lo mejor está por venir. Si es cierto es que lo mejor está por venir, pero en el sentido de lo espiritual, en el sentido de lo social, de lo político, de lo económico, lo mejor no está por venir. Lo peor está por venir. Y al tocar la palabra de Dios aquí, y que nos tiene que llamar la atención, nos tiene que hacer pensar en cuanto a cuál es la condición. Hemos aprendido algo en este primer periodo. Fíjense lo que estoy diciendo. Primer periodo o el asome del pico del iceberg, la puntita. Hemos aprendido algo en este periodo. Hemos aprendido a confiar. Y ahora si hemos aprendido o estamos aprendiendo a confiar, ¿qué estamos haciendo en estos momentos? Manteniendo esa confianza o relajándonos y dejándonos llevar, como ya podemos salir, como ya podemos hacer cosas, bueno, ya ese miedo se nos quitó. Sepamos y sepan ciertísimamente que queda por cumplirse la redención. ¿Vale? Hemos sido justificados, hemos sido reconciliados, pero queda la redención de la iglesia. La iglesia tiene que ser levantada, tiene que ser quitada. La iglesia no puede bajar la guardia en estos momentos, y menos ahora que nunca. Aunque todo tenga apariencia de paz, no puede bajar la guardia. Porque van a venir momentos críticos en que va a haber la escasez en la economía. Leí antes un artículo sobre el PIB. El PIB es el precio interior bruto. Es como se mide el valor de una nación. Y estaba leyendo que Estados Unidos ya está metido en el 40% de su PIB anual. Está cayendo en picado. Si ellos que son una nación fuerte, están cayendo en picado, habla que de Europa va peor todavía. Es decir que este proceso que creemos que va a haber de recuperación, no se fíen de ello. Muchos de los países están ya intentando buscar y acordar para que haya un líder, un líder que mande sobre todo, para ayudar a salir de este estado en el cual están asumidas las naciones del mundo. Si en todas las épocas han habido malos tiempos, han habido pandemias, fue la gripe española, la famosa gripe española que tumbó a millones de personas, ¿vale?, y todavía no ha terminado. Para que tengan más, pero no un tema de octubre, en los cambios temporales, se esperan otra vez que nos rodean a nosotros. Debemos cuidar, como aquí Pablo le está diciendo a Tito, dice, mira, Tito, hermano, ten cuidado con todas estas cosas, porque el Señor está próximo a venir. Y nosotros tenemos que dar testimonio al mundo que está jadeando, que está sufriendo, que está entrando en angustia. Debemos promocionar, debemos dar a conocer a este Dios que ofrece la redención de la raza humana. Ofrece levantar al ser humano de su estado. El estado del ser humano es postrero, caído, malo. A Dios, gracias, nosotros somos salvos por la gracia de Cristo. Y ese mismo propósito es el que Cristo y Dios Padre y el Espíritu Santo te pensaron y piensan y seguirán pensando para el resto de la humanidad. No podemos, bajo ninguna circunstancia, bajar la guardia. No podemos descuidarnos. No se confíe con lo que usted pueda ver con una simple o apariencia de beneficio o de estabilidad. No va a ser así. Hay personas que en estos momentos ya están pensando, algunos que pueden comprarse un coche nuevo. Otros que ya están haciendo inversiones porque los bancos están, parece que, facilitándoles dinero para comprarse una casa. Error. El tiempo de estarse quietos. Quietos en los gastos. Quietos en ese proceso. No es así. Para sentirme en los gastos, no es así. Atesorarlas, vivirlas, disfrutarlas y a compartirlas con otros. De ahí se desprende que Timoteo, que Pablo, estuviese un poco preocupado y también le mencionase a Tito estas cosas. Y el versículo 13 es céntrico para lo que en esta tarde estamos hablando. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando comenzó la pandemia, parece como que bueno, esto es como una semanita, una gripe y aquí se quita y aquí se acaba todo. Pero cuando se ha extendido una semana y otra y otra y otra y todavía el gobierno está pretendiendo extenderla más, como que están saliendo ya las calles en provincias españolas quejándose contra el gobierno porque están extendiendo ese periodo de confinamiento. Esa protección de salud. Se están quejando. El gobierno sí lo hace, lo hace para facilitarnos a nosotros, tener una comodidad, tener cierta estabilidad. Pero nosotros estamos provocando que esto vaya a peor. A lo malo se le sigue diciendo bueno y a lo que es realmente bueno se le sigue diciendo malo. Es decir, el mundo ha cambiado de tal forma que la identidad de la iglesia en el lugar donde estamos ya no tiene valor, no tiene fuerza. No se cree. Nadie cree a la iglesia. Antes hablaban del cristianismo, del cristiano evangélico y tenía poder, tenía autoridad, tenía respeto. Pero ahora en estos momentos no. ¿Por qué? Porque nos hemos confrontado, nos hemos comprometido a seguir las mismas corrientes que nos rodean, olvidándonos a quién pertenecemos, olvidándonos a quién nos debemos. Nos hemos hecho conformistas. Bueno, esta pareja con la que estaba hablando antes de comenzar la reunión, me decía, ya no se enseñan en las iglesias, ya no se enseñan. No se enseñan sana doctrina. Ahora solo se predica para entretener, se hacen bailes, se canta mucho, se hacen demasiadas actividades, pero no se enseña la palabra de Dios. Así una iglesia no crece, no tiene estabilidad. Así una, la congregación no coge fundamento. Y están como quien entra en el mercado, entra y sale, entra y sale, como que el problema no va con nosotros. Cuando olvidamos estos principios, cuando no atesoramos lo que Dios está advirtiendo, no nos lo aplicamos, realmente no vamos a tener nada que transmitir a nadie. Nadie va a quererlo. Todo el mundo va a querer ahora, querer salir a la calle, sacar la cabeza por fuera, rascar donde pueda, porque les hace falta. Pero nosotros, independientemente de que la economía nos hace falta, porque mueve el hogar, nos ayuda a pagar todo lo que tenemos, o con lo que nos hemos comprometido, nos ayuda. Pero solo nos debe preocupar esa parte. Y nuestra fe la edificamos, nuestra fe la mantenemos, nuestra fe la profundizamos en el Señor. Quiero que hablan conmigo en el libro de Isaías, capítulo 1. Quiero leer un par de versículos, nada más. Para que ustedes vean que el Señor marca dos cosas aquí. Una negativa y otra positiva. Isaías, capítulo 1, verso 16. Fíjense, marca una. Y después del 17, marca otra. Y las está marcando cientos de años antes. Y sigue marcándola en nuestro tiempo. Ustedes pueden decir, pero esto fue escrito para el pueblo judío. Pero es que esta es una verdad universal que no tiene caducidad. Lo que Dios está exigiendo, se lo está exigiendo a las personas que conocen. Se lo estaba exigiendo a Israel, que era su pueblo. Y nos lo está exigiendo a nosotros, que somos la iglesia. Es decir, el mensaje no ha caducado. Capítulo 1, verso 16, dice, Lavaos y limpiad. Quitad la iniquidad de vuestras sobras de delante de mí, de mis ojos, y dejad de hacerlo mal. Eire, oiga, pero es que yo no ando en las mismas cosas que andan los que están conmigo o en el medio donde yo estoy. Miren, cuando descuidamos aplicar los principios de Dios, estamos actuando así. Estamos entrando en iniquidad, en indiferencia, en el terror, en el miedo, en la preocupación excesiva. No quiere decir, Dios no quiere decir que no nos preocupemos. Las cosas nos preocupan porque somos seres humanos. Pero en la medida en que estas cosas no sean quitadas por parte de Dios en nuestra vida, mientras nosotros no seamos capaces de dejarnos que Dios rasque esa superficie y permita que todas esas cosillas que están ahí, que nos están estorbando, salgan, mientras que eso no se dé, nos hacemos cristianos nominales. Y el cristiano nominal no va a resplandecer en ningún sitio. Nada. Compren dos tipos de pilas diferentes. Ustedes compren un paquete de pila para una linterna. Da igual la que sea. Póngansela a su linterna y le va a alumbrar. La calidad del contenido de la pila le va a permitir tener más tiempo la luz encendida y con una calidad mejor o peor. Duracell es un tipo de pilas que son caras, pero le da calidad y le da cantidad. Cualquier otro tipo de pila como esta que estamos comprando, que vienen de China, que las compramos a montones, te da al principio, la primera media hora te da una calidad y te da una cantidad. Pero cuando ya llevan más de media hora utilizándose a Dios pampa mía, ya no sirve. Se descargan y yo las puedo comprobar perfectamente. Las mido. Y lo que nos está diciendo Dios aquí es, ¿qué es lo que tú alrededor, el lugar donde tú vives, la gente con la que tú estás, qué te están ofreciendo a ti? Ellos te están ofreciendo lo que tienen, pero tú qué estás ofreciéndole a ellos. Para que tú puedas ofrecerle algo bueno a la sociedad, tienes que tener algo bueno. Y lo real es que tienes algo bueno, pero no lo ofreces. Entonces te estás quedando en una iglesia numérica, pero no en una iglesia de calidad. Dios no quiere cosas que no sean de calidad. Para nada, no sirven. No presentes a Dios nada que no sea de calidad, porque eso te hará avergonzarte a ti mismo. Te hará pasar las manos. Miren lo que dice en el versículo 17. Aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Ahora fíjense en el versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Tenemos cosas que Dios nos está pidiendo y que no son imposibles. Dios nunca te va a pedir que haga algo que tú no puedes hacer. Y fíjense que Él está. Cuando Él dice, haz esto, y haz esto, y haz esto, es porque Él tiene el control para que las cosas funcionen y para que salgan. Ahora, ¿cuándo hacemos caso omiso? Y bueno, como vemos que todo el mundo se relaja, yo me voy a relajar. No. Las evidencias de que Dios está próximo a venir, están ahí. Ya estamos viendo cómo se está desarrollando. Hoy se levantó en Estados Unidos, no sé si en la zona de, no sé si en el sur oeste o oeste de Estados Unidos, un movimiento sísmico en la escala de Richter, de 6. Y se estaba esperando para esta noche uno mucho más fuerte todavía. Estamos viendo guerras, rumores de guerra, pestilencia, movimientos sísmicos, muertes por todas partes. Y nosotros nos permitimos el lujo de relajarnos. Ah, pero mira, yo estoy aquí, a mí no me afecta. Hay a los yanquis que a ellos les va a reventar las cosas en las manos, pero a mí hasta aquí no me llega. Todo lo que ocurra a la raza humana nos debe preocupar. Todo el mal que ocurra en el otro extremo del mundo, nos termina salpicando siempre a nosotros. La preocupación por el ser humano es algo que nosotros no debemos olvidar nunca. No debemos encerrarnos en nuestra burbuja de religiosidad, quedarnos en la iglesia, como a esto, mira qué bueno, Dios ha prometido para mí, para mí, para mí. Pero Dios ha prometido dar a aquellos los cuales se acercan a Él. Pero cómo han de acercarse si no hay quien les enseñe cómo llegar. Es una advertencia clara, concisa, contundente, que la palabra de Dios nos dice al desarrollar esta carta de Tito que debiera leerla con detenimiento y desglosar bien los versículos que Dios dice ahí y habla y especifica. Entonces, en cuanto a los deseos carnales o deseos mundanales, son las cosas que no podremos mostrarle a Dios. ¿Usted cree que yo puedo mostrarle a Dios cualquier cosa? Mis propios deseos. Me gustaría tener pues esto, me gustaría tener lo otro. Siempre mirando mi propio egoísmo, mi propio egocentrismo. Eso no me sirve para nada. Eso no honra a Dios. Y como que no honra a Dios, Dios no me va a honrar tampoco en ese sentido. Siempre pedimos de forma que yo pueda estar a flote. Pero no pido para que los demás estén a flote. Yo pido para ser salvado yo, pero los demás no me importan. Cuando entramos en esa tesitura, estamos ofreciéndole a Dios algo que el Señor mira que yo necesito, mira que yo quiero, mira que yo esto. Pero ¿y qué quiere Dios para la raza humana? Aquí lo declara. Lo que quiere Dios para la raza humana es beneficiarlos, es salvarlos, es atraerlos a sí, es reconciliarlos porque esa es su idea principal. Dios no creó para destruir. Dios creó para tener comunión. El hombre ha tomado la decisión de distanciarse, de no querer estar al lado de él. Solo Cristo puede hacer que nuestra vida exterior y lo íntimo de nuestro corazón lleguen a ser actos. Actos, es decir, tener actitud, ser actos, ser aceptables para que Dios los vea con agrado. Todas las demás cosas son añadimos, las cosas que nosotros añadimos es paja, es viruta, es nada que realmente no edifican. Vivimos en una sociedad que nos enseña esto continuamente. Vivir para nosotros, actuar para nosotros. Y lo único que yo voy a cuidar es el círculo donde yo me muevo. ¿Quién es? Mi esposa, mis hijos, mis nietos, los demás no me importan. No, no. Sí nos debe importar la raza humana. Y nos debe importar transmitir el mensaje con la crudeza con la que conlleva y a la que se refiere. Dios avisa a una y otra y otra y otra. Sí, un número indefinido, pero sepan que todo tiene un límite. En los tiempos de Noé, la maldad llegó a tal punto que Dios dice, hasta aquí, ya tengo que cortar esta maldad porque yo no creé al ser humano para que fuese así. Pero el ser humano se reveló contra Dios. En los distintos juicios que han habido en la historia, es por el exceso de maldad que el ser humano comete. Pero a pesar de todo, Dios no ha dado un chasquido y no ha quitado el planeta a Tierra porque todavía no estaba en su tiempo. Pero no queda mucho para esto. Y yo digo no queda mucho. Puede ser ahora, puede ser dentro de 20 años, pero qué calidad de vida espera viéndose los acontecimientos que ahora hay. Qué calidad de vida queda de aquí en adelante. Si ustedes creen que esto va a mejorar, ustedes se están engañando. Las grandes riquezas, las grandes fortunas del mundo, ahora se están rascando las manos. Ahora se están diciendo, ahora podemos comprar a la baja. Ahora podemos hacer esto. Ahora podemos hacer lo otro. Mientras unos se empobrecen, ellos se enriquecen. Nosotros como pueblo de Dios nos estamos asustando por todos estos eventos y estas situaciones que están pasando. Nosotros nos asustamos como quien no tiene esperanza. Les repito siempre lo que decía el salmista. En paz me acosté y dormí porque el Señor me sustentaba. Cuando esa confianza, ese acercamiento a Dios está ahí y nosotros estamos convencidos, créanme, se pueden quedar con la casa, me la pueden quitar, me pueden quitar el coche, me pueden quitar lo que quiera de las propiedades. Lo que no puedo dejar y no puedo permitirles que me quiten el gozo de la salvación. Tardo o temprano vamos a perderlo todo. Mejor es vivir ahora honrando a Dios, presentando frutos que glorifiquen su nombre a presentar frutos que sean hojarascas, que no enseñen, que no edifiquen, que no sean útiles para nada. La sociedad mundial necesita de hombres y mujeres comprometidos. la sociedad mundial necesita ver un futuro con futuro. Eso lo necesita el ser humano. Hasta aquí nosotros hemos podido salir adelante. Imagínense nuestros niños, nuestros nietillos. ¿Cómo va a ser para ellos los años que vienen? ¿Cómo va a ser? Porque si uno mira 60 años atrás, también los abuelos y los padres pensaban ¿cómo va a ser esto de mis niños? Pero la Tierra avanzó en ciencia, en trabajo, en tecnología y parece que ha ido bien. Pero que ya hemos llegado al culmen, hemos llegado al cenit de la ciencia, de la tecnología. Bueno, habrá muchas más cosas. Ya estamos aquí arriba, en la antigüedad estaban aquí abajo pero todavía no habían llegado aquí a conocer todo lo que nosotros conocemos. Ahora donde estamos nosotros empieza un decline humano, espiritual, moral, el decline es cada vez más drástico, más doloroso, más ponderante. Es decir, pensemos en qué podemos ofrecer a la sociedad, qué podemos ofrecer como futuro a nuestros niños, a nuestros nietos. ¿Qué podemos ofrecerle? No es nada halagüeño. Ustedes podrán decir qué catastrófico. No, realista. Realista. Porque si no somos realistas ahora y te dejan llevar por la ilusión, ah, mira cómo la gente prospera, mira cómo salen. Cuidado. Cuidado porque ahí es donde vienen los batacazos, ahí van a haber muchas lágrimas. y se espera detrás de toda esta crisis, se espera, estuve hablando con alguien que sabe de este asunto, se espera que en enfermedades mentales y en suicidios o la situación de cómo está, se espera un varapalo bastante bueno. Entonces, nosotros somos luz, nosotros somos esperanza, nosotros somos refugio para todos los seres humanos. A la vez que Dios es refugio nuestro, nosotros podemos ser refugio. Refugio, refugio. No falta comida, no falta techo, falta moral, falta ética, faltan principios. Nosotros somos capaces de poderlos aportar. Jesucristo nos capacita para vivir con la prudencia que lo tiene todo bajo su control. No hay nada que se le escape. Cree en Él, confía en Él, comparte con Él y Él comparte contigo. Fíjense que lo bueno de Dios es que Dios hace el pacto con nosotros, no nosotros con Él. Y Él se comprometió a cuidar a su iglesia. Él se comprometió a conceder las cosas necesarias para que los que componen su iglesia salgan adelante, subsistan, vivan, hasta que llegue el tiempo propicio en que ya seremos quitados. Ese es su compromiso, Él no falla, Él es fiel. Así que yo me alegro mucho de que yo no he hecho pacto con Dios, Dios hizo el pacto conmigo. porque yo tengo la tendencia a abandonar, a dejar, a aflojar, a seguir las corrientes, a hacer lo que a mí me parece, ya parece que está todo en calma, ya no va a pasar nada, y esto es otra historia más que se suma a la historia de la humanidad. No, 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 no se engañen. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrar, eso también se hará. El que siembra para la carne, de la carne recoge corrupción, el que siembra para el espíritu que recoge vida eterna. Tenemos el recurso que la sociedad en estos momentos no tiene. Tenemos el banco, tenemos la empresa que no falla, tenemos un director que no miente y que busca todos los recursos para que esto funcione. Depende de nosotros como esclavos. Pablo se consideraba, hablando con Tito, se consideraba un esclavo de Jesucristo. Aarón fue un esclavo de Jesucristo. Noé, todos estos antecesores nuestros fueron esclavos de Dios. Hombres que entendieron la visión de Dios y se comprometieron y fueron hacia adelante y pagaron con su vida. Pero lo que espera para ellos, independientemente de la salvación, son reconocimientos de parte del Altísimo, coronas, estímulos. Dios, yo quiero soltar la pregunta. ¿Tú qué crees que te dará Dios a ti por la labor que tú haces? Dios te ofreció salvación, la acogiste. Amén, amén. Pero recuerden que nosotros damos cuenta delante de Dios. Ante el tribunal de Cristo damos cuenta. Nos pide cuenta ahora, nos pedirá cuenta después. No podemos estar dormidos, no podemos dejar que nuestra conciencia juegue con nosotros, no podemos dejar que la sociedad nos gobierne, no digas a lo que es malo le digas bueno y a lo que es bueno le digas malo. No mientas por nadie, no robes, no digas nada que te pueda deshonrar porque ascuas de fuego estás poniendo sobre tu cabeza. Si tu conciencia se endurece, si tu conciencia se queda aplatanada, si tu forma de ser no es la forma que Dios está exigiendo que sea, estás a tiempo, ahora es tiempo. Él tiene una entrevista con la raza humana. Estamos esperando la visita real y para esperar la visita real tenemos que decorar, tenemos que arreglar, tenemos que tener bonitas todas las cosas. Si tu invitaras al Rey a tu casa, ¿cómo tendrías tu casa? Como un palmito, limpia, arreglada. ¿Y qué le vas a poner en la mesa para brindarle? Lo mejor. ¿Vale? Nosotros estamos esperando una visita real. ¿Qué le vamos a servir? ¿Qué le vamos a dar? ¿Qué estamos preparando para cuando Él venga? Eso ya queda en la conciencia de cada uno y que cada uno tome decisión por sí mismo de lo que quiere hacer. Avisados están, la Biblia no hace oídos sordos, la Biblia es un mensaje no caduco, es un mensaje actual. Y termino solo volviendo a leer el texto de Tito y ya cedo la parte a Irán para que prosigua. Versículo 11, Tito 2, 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Escuchen esto. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Purificarnos. Si somos aceptos es porque Él lo ha hecho. Si somos mirados por Dios el Padre es a través de Jesús. Honrémosles viviendo para Él. No se fíen de lo que estás viendo. Esto no tiene mejoría. Esto ya estamos en la cima. Ahora empieza el declive. Y si le dicen qué le ofrecen, no se lo crean. Consulten al Señor. Hablen con Él. Vivan para Él. Y entonces van a dormir en paz. Van a tener reposo. Van a tener en su cielo. Que Dios les bendiga y gracias por este tiempo. Gracias. Gracias.